muy buenas en esta píldora os voy a enseñar cómo añadir el control del gamepad con el gamepad en videojuegos desarrollados con facer yo soy sergio bandera soy profesor de formación profesional de informática y ahí tenéis mis redes sociales yo soy un apasionado de los videojuegos y utilizo el desarrollo de videojuegos en mis clases para conseguir programación web avanzada os voy a enseñar lo primero de todo unos ejemplos que viene en la página oficial de facer de acuerdo en los que vamos a ver cómo se modifica en el código cómo controlamos el gamepad en nuestros videojuegos estamos en las últimas versiones de facer como estáis viendo la 352 vamos a darle al botón de editar de esta manera podemos ver aquí el código a la vez que lo vamos viendo estoy usando este gamepad de xbox y le voy a dar un botón y os dais cuenta que al presionar el botón por primera vez ya me aparece un personaje entonces eso está aquí en la línea de código cuando decimos la primera vez que le doy que lo tenemos aquí cuando is this input gamepad once connected esto provoca la vez primera vez que le hago provoca que en la propiedad this punto path que es una propiedad de la clase de la primera de la escena principal me se asigne a paz que es lo que nos da el controlador de gamepad de facer la primera vez que nos conectamos de acuerdo entonces si os fijáis ahora yo me puedo mover izquierda derecha arriba abajo con los botones que aquí lo tenemos con el control lo tenemos aquí left right up y down que lo que hacemos es mover mediante mientras que lo estamos pulsando movemos su posición x e y y la ponemos y hacemos un flip de x hoy en función no de y no solamente de x cuando vamos izquierda a derecha para que haga la rotación también se le doy a la tecla a lo que hago es cambiar de escena si os dais cuenta aquí cuando hago el presionado a la lo que hago es comenzar una nueva escena de acuerdo vale aquí tenéis el código viene muy claramente explicado aquí solamente hemos usado los botones arriba abajo que lo podemos usar con de manera combinada de estos botoncitos de de la del gamepad y la tecla a de acuerdo el botón a vamos a ver otro ejemplo en este otro ejemplo podéis ver a darle por primera vez me reconoce que es un xbox 360 el controlador que está utilizando y aquí si viene ya todos 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 los posibles controles que tengo en nuestro gamepad si os fijáis los botones todos inferiores pues me aparece ahí el valor lo el botón y el la x la b la a también nos da el porcentaje de movimiento que tenemos con este tipo de mando con los mandos de acuerdo también tenemos el otro mando de acuerdo de esa manera podemos ver podemos controlar muchísimos más controles que de la otra manera aquí lo único que estamos mostrando es el valor que tiene que será el valor que usemos por ejemplo para darle mayor velocidad para quitarle velocidad y o para hacer por ejemplo cambiar de pantalla para cambiar cada uno de sólo tenemos que poner por las instrucciones pero aquí tenéis todo el código de una manera muy sencilla que podéis ver en este código que he dicho otro el último que vamos a ver antes de tener nuestro código va a ser este que si os fijáis le damos para iniciarlo y aquí lo que hacemos bueno este es muy simple arriba abajo izquierda derecha este es mucho más simple que el anterior no tienen más nada solamente que la derecha igualmente si veis el código pues lo único que tiene son los movimientos arriba abajo izquierda derecha que si os fijáis vienen en dos if diferentes para que nos permita combinar el el arriba abajo con el izquierda derecha de acuerdo nos permite de esa manera podemos movernos de manera diagonal bien lo último que vamos a hacer es en el videojuego en el videojuego que hicimos en un curso de open webinar que se llama curso de desarrollo de videojuegos con facer y type script tanto el curso de introducción como el de avanzado aquí tenéis en game jolt la posibilidad de ver el videojuego como está terminado de acuerdo le podéis dar a play y podéis jugar y en lo que vamos a hacer es añadirle gamepad a este este videojuego entonces cómo lo vamos a hacer solamente nos vamos a meter en los ficheros de configuración y jugador porque porque algo que no hemos dicho que no hemos visto antes los ejemplos que no he dicho es que lo primero que hay que hacer es en la configuración del videojuego en el en el objeto de configuración hay que añadir input gamepad true porque por defecto está no está habilitado true de esta manera habilitamos el control del 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 gamepad de acuerdo también tenemos la posibilidad ahora ya nos metemos en nuestra clase de jugador que es donde tenemos todo el control en este caso de las teclas del espacio de los cursores de las teclas wasp y aquí le vamos a añadir también los controles también los controles táctiles por si la pantalla es una tablet o un móvil y por último le añadimos las teclas de gamepad y le vamos a poner una una variable booleana tanto para izquierda a derecha arriba porque este videojuego lo único que hace es izquierda a derecha y saltar importante esta es la clase de la que define gamepad como estamos en type script pues hay que definir a qué clase define bien y ahora vamos a irnos al código entonces aquí lo que hacemos es inicializamos con nul el gamepad por si todavía no lo hemos hecho uso de él y a false todos los movimientos izquierda a derecha y arriba con esta línea lo que le decimos es si va hacia abajo no si va hacia abajo no cuando pulsemos por primera vez el gamepad cuando pusimos primero el cap asignamos a this gamepad el controlador del gamepad de acuerdo y ahora en el update en el update lo primero que hacemos es si el gamepad es distinto a nulo es decir que ya tenemos controlador vamos a decirle que para arriba va a ser tanto la tecla para arriba el salto el salto como el a de acuerdo como el botón de a derecha right izquierda left y aquí cuando hacemos el control de movimiento controlábamos las teclas wasp o las teclas de los cursores o ahora añadimos un control izquierda táctil en el caso que sea una tablet o un móvil o una pantalla táctil y por último también le decimos le damos la opción de que si es true el controlador del gamepad pues que también haga la acción de correr de acuerdo lo tengo aquí ejecutado es decir con room watch lo tengo con roll up este videojuego y lo vamos a ver vamos a darle a jugar voy a darle a nivel 1 y vamos a ver si efectivamente estoy jugando con el gamepad si os fijáis y para aquellos que estén acostumbrados a un gamepad es mucho más divertido y le damos una nueva funcionalidad de acuerdo además se puede hacer de manera remota por si lo ponen la tele etcétera etcétera la ventaja de un gamepad no hace falta con la tecnología hasta aquí este vídeo sobre phaser espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora mismo al curso en open webinars